Sobre las drogas El terrocal te da distracción en plena mierda Y yo constantemente tengo en la cabeza a mi mamá La alucino, invento su rostro, su lindo rostro Me dicen que está muerta Y yo siempre miro al cielo, miro al cielo y veo que está ahí Mi vacilón es el terrocal Donde encuentro a mi mamá, a mi familia Con la pasta no pasa nada, la pasta te deja mudo Veo a mis patas, bien los veo duro Quiero hablar y no puedo Con el terrocal alucino como loquito Mi mamá, el mar A la distracción, a las pesadillas 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 Siempre vemos que nos están maltratando Nos están pegando Nos están dando duro de alma Nuestros papás Siempre vemos que nos están maltratando Dos están pegando Dos están dando duro de alma Nuestros papás Corremos y corremos Bajo puños Corremos y corremos Corremos y corremos Bajo puños Corremos y corremos Bajo puños Sobre robar en la calle De niño sí A veces es doloroso Escuchar quien le suplique por sus cosas Y yo me siento mal Especialmente cuando son mujeres Bueno, le hago un arañón a la chica Jalándole su cadena Jalo y jalo y está saliendo un poco de sangre Piraña, devuélveme mi cadena Cálmese señora Perdóneme señora Sobre donde dormir en la calle En el río hay una choza Un refugio donde dormir En la calle solo dormimos En las bancas del giro de la unión En la plaza San Martín En manada Aparece diferente grupo de chicos que duermen ahí Todos calamos, terocat Toda la noche Hasta quedarnos dormidos